Ante la destrucción ocasionada por el huracán Otis en el estado de Guerrero, la comunidad de Mexicali se solidarizó con los damnificados de este fenómeno meteorológico. Vine a traer una donación para los compatriotas de Guerrero, los que viven en esta situación tan difícil como fue la llegada de un huracán tan fuerte como fue Otis. Y requieren de nuestro apoyo. Y pues estamos contribuyendo con una parte, una pequeña parte, porque es bastante lo que necesitan. Y con gusto lo hacemos. Traje latas de comida y agua, agua embotellada, cosas sanitarias. Por su parte, la doctora Mavis Olmeda García, presidenta del DIF estatal, hizo un llamado a la comunidad de Baja California. En coordinación con el estado de Baja California y con el sistema nacional DIF, DIF Mexicali, DIF Ensenada, Tijuana, Tecate, Rosarito, se suman también para ser parte de este acopio, ¿verdad? Ahorita aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a todas y a todos los bajacalifornianos para que nos sumemos con nuestras hermanas y hermanos guerrerenses. La presidenta del DIF comentó que se aperturaron varios centros de acopio en el estado. Como DIF estatal hemos abierto, aperturado diferentes centros de acopio en los municipios. Están ubicados preferentemente, por ejemplo, en nuestras oficinas aquí en Mexicali de DIF estatal, pero también en las oficinas en los diferentes sistemas municipales DIF, así como los CRI en Tijuana y aquí en Mexicali. Desafortunadamente, la asistencia de la ciudadanía a los centros de acopio tanto del DIF como de fundaciones no ha sido como se esperaban. Si usted quiere ayudar a los damnificados del huracán Otis, puede apoyar con los artículos como agua, elatados, medicamentos, alimentos no perecederos, cobijas, artículos de limpieza personal, entre otros. En Mexicali, el centro de acopio se habilitó en las oficinas del DIF estatal, ubicada en Avenida Álvaro Obregón, entre calle D y E, en la colonia Segunda Sección. Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Jesús Sánchez. Gracias por ver el video.